El Rincón de Slóbulos En el Tauritrón este Aquí en este lugar Entonces ya si me ha permitido Pasar por ahí tranquilamente Eso es Bueno, pues nos quedamos aquí el otro día Quiero comentar por cierto que Porque esto lo estoy grabando a domingo Domingo por la noche casi Ya mismo será hora de cenar Y ha fallado la subida De Slóbulos Respond Es decir, hoy a las 2 de la tarde Hoy lunes a las 2 de la tarde Habréis visto seguramente el vídeo de Slóbulos Respond Pero claro, este episodio lo voy a tener que hacer Un poquito más corto Porque ya teníamos acordado que los episodios Iban a durar alrededor de una hora más o menos Una hora incluso un poquito más Pero esta semana no lo voy a poder hacer tan largo Porque si lo hago tan largo Y luego la subida del otro se alarga por lo que sea Se queda a lo mejor publicado el capítulo de Crono Trigger A las 12 de la noche Y eso es demasiado tarde Entonces por precaución Porque no sé exactamente cuánto va a ocupar este vídeo Y cuánto va a tardar en subirse Eso de Slóbulos Responde Que se queda subido hoy lunes también Pues entonces este episodio lo recortaremos Tampoco va a ser un episodio corto Pero bueno, que 40 minutillos 40-45 minutos Lo haremos, ¿vale? Y así, pues para que se quede también publicado este vídeo A una buena hora, ¿de acuerdo? Por cierto, que antes de empezar Quiero explicaros aquí algunas cosas Por ejemplo, mirad A ver Bueno, a ver Ahí veis los atributos de cada personaje Que sabéis que son distintos, ¿vale? Me refiero a los atributos Esto que pone aquí debajo del equipo que llevamos ¿Vale? Que pone Fuerza 15 Velocidad 12 Tirada 9 Evasión 10 Magia 7 Vitalidad 17 Defensa mágica 11 Veis que cada personaje Tiene unos atributos distintos, ¿no? Veis de hecho que hay una gran diferencia Entre la fuerza de Crono Lo veis ahí Y la de Luca o Mar ¿De acuerdo? Entonces mirad La fuerza Lo que determina Lo que determina Es el daño que hacemos A los enemigos Al atacar ¿De acuerdo? El daño que hacemos a los enemigos al atacar Velocidad Es La rapidez con la que la barra Se recarga En los combates Luego tenemos Eso que pone Tir Que pone Tir 9 ¿Vale? Que quien más tiene es Luca Que tiene un 10 Que eso es Probabilidad De ataque crítico ¿Vale? Probabilidad de ataque crítico Cuanto más alto sea Pues Más posible es que hagamos Un ataque crítico Claro Luego nos fijaremos en Froca A ver cuánto tiene Que seguramente es quien más tiene Eva Que pone 10 Que es evasión Es ¿Qué porcentaje de posibilidades hay De que nos escapemos de un ataque rival? Y esto es un porcentaje Es decir Cuando nos atacan Crono tiene Un 10% De posibilidades De evadirse De los ataques rivales Mag Es poder mágico Daño mágico Que hacemos a los enemigos Es decir Si lanzamos un hechizo ¿Qué daño le hacemos? Por ejemplo Fijaos que Luca tiene 14 ¿De acuerdo? Vitalidad es Pues los puntos de magia ¿De acuerdo? Ahí sí que se nota claramente Que fijaos que estamos Con el mismo nivel Pero Frodo tiene más vitalidad Que Luca Y por último Defensa mágica Pues eso La resistencia que oponemos A un hechizo De los enemigos ¿De acuerdo? Más o menos Para que sepáis Lo que significa cada cosa Que más o menos Todo se supone Quizá lo que no es tan evidente Es lo de ataque crítico Que es TIR Y evasión Que es posibilidades de evasión En porcentaje Sobre 100 ¿Vale? Así que bueno Vamos a seguir aquí Bueno Vamos a decirle que no Claro Si no te hemos pagado ¿Qué vas a tener? Amigote Una cosa que os quería comentar también Si nos tiramos mucho rato En el mapa del mundo Que eso creo que no lo dije El otro día Nos va disminuyendo la vida Es decir Aquí en este En este lugar En el que estamos ahora Hay que pasar rápido De una zona a otra ¿Vale? No podemos estar Mucho rato en el exterior Porque entonces Lo podemos pagar caro Vamos a entrar aquí Vale Aquí es donde Efectivamente Donde habíamos venido Bueno Pues hay que pasar por aquí Laboratorio 16 Y esta es una zona puñetera ¿Veis que hay ratas Que se están moviendo muy rápido? Si las ratas nos alcanzan Nos van a quitar Un minitónico ¿Vale? Que bueno Tenemos muchos De hecho tenemos 20 Pero pues no son tantos Yo pensaba que teníamos Más minitónicos Yo pensaba que teníamos Bastantes más minitónicos ¿Eh? Sabéis lo que vamos a hacer ¿No? Me vais a perdonar Pero vamos a volver aquí A comprar algunos Minitónicos Que este hombre creo que tenía Ya te digo Claro que vamos a volver Yo es que pensaba Que teníamos 30 O 40 O algo así No cuesta nada Comprar otros 20 Para que nos vamos a arriesgar ¿No? A que pueda haber un Un percance ¿No? Vámonos de aquí Pues bueno Vamos a ver También ya De todas maneras En el vídeo Este Lóbulo Responde Respondí a algunos comentarios Que habéis dejado aquí La semana pasada Así que bueno Y que por cierto Había Más formas De Por ejemplo Cuando estamos en la En la prisión Hay más formas De Uff La planta esa Más vale que no nos enfrentemos a ella En la prisión Hay más formas De No Tenemos que luchar Tenemos que luchar Hay más formas De escapar ¿Vale? Lo que pasa es que yo tomé El camino de Año El camino De 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 El El Final Cuando ya se pasan los tres días Si has estado esperando Pues igualmente Vamos Llega El punto en el cual te llevan a ejecutar Y entonces ahí ya te Aparece Luca Y te rescata ¿Vale? O sea que más o menos El desenlace es el mismo ¿De acuerdo? Es como en el juicio Que mucha gente preguntaba Que qué diferencia había Entre si Bueno Nos declaraba Nos declaraban culpable O inocente Bueno Ninguna En el sentido de que en ambos casos Vamos a tener que ir a la cárcel Y vamos a estar Condenados a muerte ¿Vale? Pero bueno A ver ¿Por qué queda ahí? Vale Rápido que la rata no nos pille Qué feas son las ratas ¿Eh? Madre mía Tienen un rabo como un demonio Bueno Aquí hay que luchar Mira como una rejanera El mierda que él El tío mierda Mi frase clásica El tío mierda Si es que es la verdad Si es que es la verdad Hostia Cuidadito Cuidadito aquí Cuidadito aquí Esto quita mucho Eso es Bueno Ahora con crono Nos cargamos a esto Ahí está Mucha gente ha preguntado Bueno Mucha gente Por lo menos Dos o tres personas He leído que preguntaban Que Que si es que no se sabe Cuántos puntos de vida Tienen los enemigos Normalmente En los juegos de rol En los juegos de rol No se sabe cuánta vida Le queda a los enemigos Nunca sabes cuántos puntos De experiencia tienes Eso es cierto Que Que en los juegos de rol Es así Nunca se suele saber Cuánta vida le resta A los enemigos Nos ha quitado Un tónico La mierdosa esa Cuidadito Que aquí vienen Vienen los amigotes Los pulpos Esos Parecen pulpos Aquí en esta zona Bueno Todavía no sabemos Ni dónde estamos Ya veremos Dónde estamos Pero esta zona Parece que está Como lleno de mutantes De criaturas extrañas No sabemos muy bien Aquí dónde estamos Pero bueno Pronto lo descubriremos No os preocupéis Pronto lo descubriremos Ahí Toma Bueno Aquí lo que sí que es cierto Es que estamos ganando Bastante experiencia El crono sube de nivel Perfecto Una espada dura Vamos a ver Si esto Esto ya lo teníamos Sí Ya lo teníamos Vale Lo que vamos a darles Es un minitónico A El crono Eso es Que justo le faltaban 50 de vida Supongo que podemos tirar Por ahí A ver Por aquí podemos tirar Que no me ha ocurrido esto No No me ha ocurrido Vale O más fácil todavía Que no nos pille la rata Ahí no lo voy a meter Un arco duro Esto es para Marl Creo Joder Siempre me equivoqué Tengo los botones configurados Los tengo que cambiar Los tengo configurados Al revés del mando De la Super Nintendo Vamos a ver Sí Marl Efectivamente Arco duro Hostia Pedazo de arco Pedazo de arco El que acabamos de pillar Para la señorita Marla Qué guapa es usted Hacer la pelotilla Que luego Luego Dice Luego no hay turrón Bueno Vamos allá Ahí Toma Lo que pega ahora Marla También es que ha sido Un ataque crítico Pero Pega bastante Más que antes Bueno Atacamos Qué guita bastante Más que antes Toma ataque crítico Música de batalla De este juego También muy chula Está muy muy lograda Y bueno pues Aquí a disfrutarla También ¿No? Para que no se haga compañía En el juego Dale Perfecto Cuidado con esto Que son unas mierdas ¿Eh? A menos Vamos a ir destrozándolos Poquito a poco Los cráteres estos Que si no luego Nos tiran como lava O algo así Es un problema Vamos a ver si nos cargamos A la mayoría Lo antes posible Que si no Como se pongan todos A atacar Y a tirarnos lava Vamos a pasar Vamos a tener problemas ¿Eh? Ahí fuera Perfecto Que te quitan 20 de vida O algo así Cuando te Cuando te tira lava Esta gente ¿Eh? Buena Vale Solamente va a quedar uno Igual ni nos atacan ¿Eh? Cuando nos den prisa Ese Van a morir Todos Está mal Está perfecto Esto es lo que os decía De la velocidad ¿Vale? Encima nos dan 75 puntazos De experiencia Lucas sube de nivel Perfecto Perfecto Vamos a ver Esta zona Las tres sombras Nah Esto si hay que hacerles Ataque mágico No He equivocado No, no, no No quería hacer eso No quería hacer eso Claro Esto es para curar No, no, no Yo lo que quiero hacer Esto es Ahí, ahí, ahí Eso es Porque si las atacamos Con ataque físico No les hacemos nada Efectivamente Bueno, pues vamos a hacer Técnica Ciclona Ciclona Este labrador Ah, no le hace nada Tampoco es Sof No me fastidies Tío Ahora sí Ahora sí podemos Atacar Creo No, ya se ha puesto Otra vez Vale Aquí creo que Cuando está puesto Que está como encogido Ahí sí se le puede hacer Ataque físico Pero bueno Ya no me acuerdo yo De eso tampoco Vale Aquí abajo Yo creo que ahora De momento No es buena idea Tirar Lo vamos a tener Que tirar Las sombritas Técnica 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 Vale, perfecto Regeneramos ahí La salud No sé Vamos a tener También Esta La salud Ya más Las sombras Estas Eh Puñeteras Es que Esto ya sabéis Que también El rol es típico Hay ataques Es decir Hay gente A la cual Le puedes hacer daño Con ataque físico Pero otra Es preferible Que sea ataque mágico Uff Otra vez Las sombras Estas Madre Madre mía Más pesadas Que las sombras De Ico Pues nada Vamos a hacerles Un remolino De llamas Mira Las tres juntitos Estos van a caer De golpe Así me gusta Así me gusta Señores Todos De golpe Al pozo Mierda Mierda Tío Buena Para quemar Puñecero Mutante Este Tío Que mierda Eso Y lo feo Que es Encima Vale Vale Seguimos Por aquí Arriba Vale Ya hemos salido Del laboratorio 16 Como podéis ver Y ahora vamos a llegar Aquí Bóveda Harris Este lugar Lo que está Es un poco Tristón Es que Está un poquito Triste Vamos a ver Por aquí Hay gente Encima Que está Como muy triste También Mira Ahí hay Niños Vale Un anciano Ahí Sí, sí Se han quedado Alucinados Al saber Que hemos cruzado Las ruinas Vamos a seguir Hablando Con él Doan Se llama Este señor Este anciano Dice En el sótano Hay un gran ordenador Y un gran almacén De comida Pero hay robots Guardianes Importante Bueno Aquí Aquí vamos a guardar Partida Ahora Vale Pero primero Nos metemos ahí Recuperamos todo Vamos a guardar aquí Partida Y Eso es Vale Perfecto A ver Esta niña Que dice Ah vale Bueno Está vendedora Automática Taja de hierro Casco de hierro Podemos comprar uno de estos Sí Voy a comprar un par de revivir Vamos a ver dónde era esto para tener 15 Refugio tenemos 10 Vale Está bien así Está bien así Entonces Amar le ponemos eso A Luca le ponemos el casco Traje de hierro ¿Qué es esto del colérico? Ah bueno Perdonad Esto sí que no os lo he explicado Vale Tenemos precisamente Un ítem de Luca Bueno El Luca o de Mar Se lo podemos poner a cualquiera Vale Lo que ya hemos equipado Es Para tener vitalidad Más 2 Vale Para tener Más vida Y todo eso Tenemos esto que es Más 2 En ataque crítico Autoataque aumenta Tiro y defensa Ya Podemos ponerle el autoataque ¿No? Vamos a ponerle la mirilla Durante un tiempo ¿Vale? La mirilla lo que hace Es eso Que podemos ver Ahí sí podemos ver Los puntos de vida Del enemigo ¿Vale? Si queréis lo hacemos así Por tal de que No sé Lo que vosotros prefiráis Y ella tiene Velocidad ¿No? Sí Me parece bien Que tenga velocidad Me parece Chachipiruli Bueno Vamos allá Va Dice Podréis acceder al continente sur A través del alcantarillado Pero no subáis Al pico de la muerte Hay nombres que tienen aquí Las cosas Hay una vieja fábrica Lista llamada Bóveda Proto No podréis acercaros Porque unos robots La vigilan Bueno ¿Esto qué es? Tanto robots Y tanta historia Vale Vale Marido que dice Que no lo han visto Desde entonces Acá nos va a traer comida A ver Podemos hablar Con este chico también Vale Aquí cómo se podía ir Yo no me acuerdo Y ahora Cómo se accedía Al sótano A ver A ver A ver si yo me acuerdo De esto Ah sí Vale Vale Ahí Ahí Eso 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 Está justo ahí La entrada Por supuesto Que vamos a bajar Bueno Venga Vamos para abajo Vale Bueno Aquí hay dos luces Como veis Esta consola Al momento Controla la plataforma Vale Tenemos que Conseguir una clave Según nos dicen Vale Vale a ver si me acuerdo Yo de esto Como era Hay una rata Vamos a dejarla De momento Vale Por aquí es ¿Qué se oye ahí? Dios mío Hostia Venga Vamos a por este Merdoso Vale Aquí hay que tener cuidado Con los dos bichillos Esos que veis A la izquierda Vamos a matar A uno rápido Al mismo Vamos a concentrarnos En uno Vamos a concentrarnos En uno Y le atacamos Eso es Vale Y ahora ya nos centramos En el jefe Vale Es que si no Esto puede dar Algún que otro Problemilla No Esto no está funcionando Esto que Esto que No se Aquí va a ver Que Vamos a tener problemas Perudo nervoso, tío. Vamos a centrar a Krono en los ataques. Vamos a darle minitónico a Luca. Minitónico para Krono. Marque ataque. Y ahora a por él, eh. Ahora a por él. Vamos a por él. Cuidadito. Cuidadito que ha puesto un 5 que no tiene buena pinta. Técnica combinada, remolino llamas. Esto no queda. Cero. Perfecto. Este tío es inmune a los ataques mágicos. Vale. Combinación. Nube Aura. Eso es. Vamos a hacer esto porque la Nube Aura nos regenera vida a todos. Vale. Importante. Vale. Ahora revive a estos. Ataque Delta, tío. Estamos jodidos. Joder, perra. Vamos a hacer la Nube Aura. Ataque. Si no, esto puede ser duro, eh. Toco el tope. Vamos ahora por los beats estos. Qué mierdosos, tío. Uff, cuidadito con eso, eh. Oh, como atacan los tíos, la madre que los parió. A ver si nos cargamos ya uno por lo menos. A ver, aquel de allí se iba cayendo ya el tío. Venga, por este. Seguro que ya cae. Venga, ahora por el otro. Buen disparo, Marl. Cuidado que ya van con el amplifuego, eh. Vale, ahora tenemos que hacer la nube Aura. A recuperar aquí vida. Nunca que se tome ella misma un minitónico. Ahí estamos todos. Vamos a atacar. Ahora, mientras está el tío aquí, quieto. Antes de que reviva a los bits aquellos. A ver si va cayendo ya el mierda, macho. No recuerdo cuánto dura este, pero vamos. Ahí, ataque crítico. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Esa ha sido muy buena. Vamos, vamos, vamos. Tiene que estar a punto. Otro ataque crítico. Buenísima. Qué buena. Ahora nos van a hacer el ataque delta esta gente, eh. Buen disparo ese. A por él. Sí, bueno, revive, pero... Vamos a ver si le podemos pegar primero. Buena. Jo, tío. Ataque delta otra vez. A ver que los parió. Uf. Batalla complicadita. No, vamos a hacer la nube Aura. Ahí está. Vamos a ver si nos cargamos a los bits rápido. Es que claro, es que si no nos pueden hacer... Es que el ataque peligroso de verdad es el amplifuego, eh. Porque ese ataque... Es que el amplifuego ese te quita mucho. Y lo pueden hacer en cualquier... Cada ataque que tú haces te contraatacan automáticamente con eso. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado con ese ataque. Mucho, mucho cuidado. Oca. Gusto que sepa que sepa que el mecanismoístico. Un buen tío de marl. Va Buenísimo Buenísimo Ahora a por el A por el tío este Va Va jefe, nos hemos encontrado aquí 300 puntos de experiencia Ahí nos han recopesado muy bien Milges, Crono sube de nivel Luca sube de nivel Marl aprende provocación, que es una técnica con la cual Vamos a poder hacer que los enemigos ataquen a Marl Ella atrae los ataques Vamos a darle Un minitónico a Luca Bueno, aquí de todas maneras hemos subido mucho De nivel a los personajes Venga Y salgo apesta Hay un hombre Está muerto, dice Vamos a ver Una semilla Atención, dice Importante Dice La rata no es solo una estatua El secreto Es el secreto de esta bóveda Atrápala Semi-ether, vale Vale, perfecto Muy bien Ahí está la rata Como podéis ver Hay que tener cuidadito ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Ahí la hemos perdido creo yo Bueno Tenemos que conseguir de hecho la rata para Como corre la tía Ya la hemos perdido ahí Vamos a volver otra vez Aquí lo que pasa es que tengo yo en el emulador Tengo configurado que no haya diagonales ¿Vale? Es decir, no puedo mover a los personajes en diagonal De hecho veis que si intento hacer una diagonal Estoy ahora mismo apretando una diagonal Abajo izquierda Y se quedan clavados Porque no hay diagonales Igual voy a tener que configurar el mando Para que sí me acepte diagonales aquí Porque si no En las intersecciones voy a ir muy lento Tengo que clavar justo a los personajes ahí Y para pillar a la rata esta Ahí veis Ahí le he dado la diagonal Y se ha fastidiado todo Voy a tener que hacerlo así Dale, vamos a hacer una cosa Voy a parar un momento Configuro rápidamente las diagonales En los controles del emulador Y atrapamos a la dichosa rata Venga Bueno señores Aquí ahora mismo Estoy ahora configurando esto Y va a volver Y ahora me han aparecido aquí de golpe Unos mierdecillas Y esto pega en tela Fíjate, fíjate lo que me están haciendo Fíjate Vamos a ver si nos cagamos ya a uno Que si no esto se puede complicar Pero ya están configuradas las diagonales Ya las acabo de configurar Lo que pasa es que estoy aquí Volviendo al lugar del crimen Y me han aparecido estos chusmones Tío Eso, es ataque crítico Ese fuera Como pegan los tíos Mancha Madre mía Dale Buena Ahora por ese Seguiremos un poquito Ya más que nada Para esto de la rata Vale, perfecto Poder macho Pero me han aparecido de la nada Paso de nivel Perfecto Vale, vamos a Vamos a regenerar aquí un poco esto Porque estamos chungos Vale Menos mal que hemos comprado Ya os lo había dicho yo Vamos a volver atrás de comprar minitoni Vale, ahora sí Ahora ya me funcionan las diagonales Con lo cual yo creo que ahora tenemos ya bastantes opciones de pillar a esta chusmilla Ah, me he equivocado ahí Pero ya sí tenemos activadas las diagonales Vale, como podéis ver Fijaos que ahora ya se puede hacer diagonales Así que vamos allá Mierda Mierda, mierda Estaba ya ahí casi Coño Vamos, vamos Que esta la tenemos que pillar ya Vamos a ver si en la intersección Es que la clave es ahí en las intersecciones girar rápido Ahí, por fin, hombre Vale, dice aprieta los botones L y R Y entonces aprieta A para acceder al pasadizo secreto Vale, pues venga Vamos a hacerlo Bien, ahí está Ya se activa eso Ya podemos acceder a esta zona Vale Vamos a hacer una cosa Justo ahora que estamos aquí Que hemos accedido ya a esta otra zona A la segunda zona De este subterráneo Vamos a dejar aquí el vídeo Como os digo Bueno, lo haremos un poquito más corto esta semana Por eso que ha ocurrido Del fallo de subida Últimamente la verdad que YouTube Ha ido regular Ha habido un pequeño cambio de diseño No sé si la gente se ha dado cuenta Que han cambiado un poquito los diseños En lo que es el Tanto este canal como todos Es decir, han cambiado Un poco la interfaz gráfica De YouTube Y entonces, bueno Pues esos cambios al final Pues hace que mientras se están llevando a cabo Pues que fallen cosas Y por ejemplo Pues la subida de vídeos Es una de las cosas que falla Entonces, bueno Que este vídeo lo hacemos un poquito más corto Durará pues unos 40 minutos Yo calculo Y la semana que viene Pues seguimos ya con nuestra marcha habitual De capítulos más largos ¿Vale? Bueno, mañana además Los que queráis Nos vemos por aquí Por el canal Con System Shock 2 Y luego con la sección indie ¿De acuerdo? Y el miércoles Que no se os olvide Que tenemos un unboxing sorpresa ¿De acuerdo? Así que nada Venga Un abrazo muy grande para todos Gracias por haber estado ahí Un episodio más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!